El pozol es una bebida de maíz blanco, cocido y molido, batido en agua, con la mano y sin duda alguna es la bebida típica de los chiapanecos. Además de ser refrescante, es un complemento alimenticio que suelen disfrutar las familias regularmente al mediodía. Tomar un rico pozol es uno de los placeres culinarios que familias chiapanecas pueden disfrutar. Adquirirlo resulta fácil si se acude a un mercado o a un establecimiento en donde lo vendan. Sin embargo, para llegar hasta su paladar se requiere de tiempo y de un proceso detallado. Doña Yadira Gómez Escobar es una de las mujeres que venden esta típica bebida dentro del mercado Juan Sabines y detalla que desde las 3 de la mañana se levanta, cose el maíz, lo lava y posteriormente se lleva al molino para llegar desde las 7 de la mañana al mercado y comenzar la venta. Disfruta uno estando aquí en el mercado con la gente, con la clientela, pues en realidad sabemos que es un trabajo pues noble, ¿no? Porque puede uno convivir con la gente y platicar con ellas también, aparte de vender el producto. Este oficio lo ha heredado de generación en generación y el local que tiene dentro del mercado lleva el nombre de Pozolerí Ester. Anteriormente estaba en el antiguo mercado y lo han mantenido desde hace más de 50 años. Desde su abuelita, después pasó a su mamá y actualmente lo atiende ella junto a su hermana. Para Meganoticias, Lisbeth Leite.